Se cayó orden de detención contra María Fernanda Cabal. La acción de tutela del líder social Julián Palacios contra la senadora no prosperó y fue archivada. A través de un certificado con fecha 12 de julio, el juzgado segundo laboral del circuito de Palmira advierte que la decisión según la cual se ordenaba el arresto de la senadora María Fernanda Cabal por supuesto de sacato no se dio y fue archivada. Recibió un informe de la accionada al cual se opuso el accionante. Esta adjudicatura mediante auto interlocutorio número 0056 del 26 de junio de 2023 decidió tener por cumplida la sentencia de tutela, negar la solicitud del accionante, poner en conocimiento la respuesta de la accionada, declarar la terminación del trámite del incidente de desacato y archivar definitivamente el expediente, prioridencia que fue notificada a las partes mediante mensaje de datos el día 27 de junio de 2023, señala el certificado. El líder social Julián Palacios quien interpuso una acción de desacato al juzgado porque supuestamente la senadora María Fernanda Cabal no habría cumplido en su totalidad con una decisión de una tutela en la que se le ordenaba una retractación por unas declaraciones que hizo contra Palacios. Sin embargo y de acuerdo con dichos certificados la acción no habría prosperado. De la información que circuló el pasado 7 de julio se conoció un extracto de un juzgado específicamente que resuelve el fallo en el cual se decía que en contra la senadora había una orden de arresto de 137 días pero que éste no estaba en firme porque se había ido a revisión al tribunal del Valle. A lo anterior agrega el juzgado que teniendo en cuenta que el trámite mencionado no se impuso sanción el expediente no fue remitido en consulta ante la honorable sala laboral del tribunal superior del distrito judicial de Buga Valle.